Bueno, tenemos una visita que puede hacer en esto un gran aporte el compañero Diputado Nacional de Solidaridad e Integración, el compañero Carlos Raimundi. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasa al 30, Carlos? Bueno, ojalá se pueda encontrar una salida técnica, pero aún si no se encontrara, no va a pasar ninguna catástrofe, digamos, en la Argentina. Yo creo que todo este lobby que estábamos viendo, las solicitadas, la task force que viene a la Argentina, este reloj con cuenta regresiva, es todo intimidatorio, digamos, ¿no? Es llevarnos al punto extremo, porque lo vienen haciendo hace mucho tiempo, pero es llevarnos al punto extremo de, hay un estallido, y no va a pasar eso, porque hay una situación estructural de la Argentina que es solvente, que es un país solvente, que es un país que funciona, que es un país que cumple sus compromisos, que es un país que tiene un proyecto, que va para adelante. Los avances en materia energética, por ejemplo, en nuestro país son muy importantes. Entonces, ningún actor económico, salvo estos más recalcitrantes, ningún actor de la economía real va a querer coparticipar, va a querer ser cómplice de un estallido. Desde luego que sería mejor que no se produzca el default, desde luego que sería mejor. Cuando digo default, quiero, me rectifico, digamos, porque ayer la presidenta fue muy clara, o antes de ayer, cuando dijo default es no pagar, la Argentina tiene voluntad de pago y tiene recursos para hacerlo, por lo tanto tendrán que buscar otro concepto, pero no ese. Puede, puede haber alguna dificultad, suponete que una provincia tenga que salir a buscar crédito y se la financien a uno o dos puntos más, pero no va a pasar ninguna cosa tremebunda, digamos, como la que quieren inspirar estos sectores. ¿Qué son los buitres de adentro? Viste que en estas cosas, así como nosotros queremos romper las fronteras de los países y generar la patria grande, bueno, ellos también actúan sin fronteras nacionales. Ellos tienen actores internacionales, actores globales y tienen delegados, digamos, ¿no? Tienen delegados en el país. Yo creo que son de dos órdenes. Primero los economistas. Los economistas que desfilan por los programas, que se cansan de decir que la Argentina lo que tiene que hacer es hacerle caso a Griesa, que eso es lo mejor que podría pasar. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos también nos quieren llevar a la situación de Argentina no va a poder resolver este problema, de la única manera que se puede resolver el problema es volver al Fondo Monetario Internacional. Entonces ellos, esos mismos economistas, vuelven a cobrar comisiones porque son ellos los que van a negociar eso. ¿Y qué dice la Presidenta? ¿Qué dice el Ministro de Economía? Dice, la Argentina no va a hacer eso, no va a volverse a hipotecar. ¿Quiénes les pagan? Digo, ellos se presentan hablando en nombre del saber, ¿no? Ahora, lo que son verdaderamente es lobistas del poder. Y el otro punto son los medios de comunicación. Los otros son los periodistas. Son los dos planos en los que actúan. Economistas y después tienen los chirolitas políticos. ¿Los periodistas o los grupos comunicacionales? Sí, los grupos, desde luego. De los grupos que utilizan periodistas. Me parece que la charla estaría interesante poder integrar al móvil a Néstor Picón y los compañeros del GENAP que están en el bar El Revolucionario en este momento. Me parece que amerita la charla que está teniendo Luis con Carlos Raimundi. Néstor, ¿escuchabas la charla? Sí, sí, estaba escuchando y queríamos, sería bueno aportar. Ya arrancamos con un compañero de la GENAP, Santiago Fraschina. Y me parece importante preguntarle lo que todo el mundo se pregunta. Si finalmente Griesa hace lo que dice que va a hacer, ¿qué va a pasar en la Argentina? La realidad es que no va a pasar nada en el sentido que la Argentina no va a entrar en default porque el default es cuando alguien no paga y la Argentina pagó. El problema no es de pago, el problema es de cobro. La Argentina depositó la planta en el Banco de Nueva York y cuando depositó la planta en el Banco de Nueva York, el Banco de Nueva York obviamente consultó al juez Griesa qué hacer y el juez Griesa tenía tres alternativas. Uno es embargarle la plata y pagarle los fondos buitres, no hizo esto. La otra es permitirle al Banco de Nueva York que le pague a los bonistas, a los holdings, tampoco hizo esto. Y la otra es decirle que le devuelva la plata a la Argentina y poner a negociar a través de un intermediario, Pollack, a los fondos buitres con el gobierno nacional. Ahora, el gobierno nacional lo que dijo es que la plata no es más de la Argentina, sino que la plata de los bonistas. Por lo tanto, el problema ahora lo tiene el Banco de Nueva York de cómo le va a pagar a los bonistas porque el juez Griesa no lo permite. Pero, repito, no es un problema de pago, sino que es un problema de cobro y eso por eso decimos, esto técnicamente no es un default. Santiago. Sí, díganme. Santiago, una pregunta. Sí, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? Digo, cuando uno ve a cualquier periodista o columnista de estos que trabaja en la prensa hegemónica, una prensa bastante articulada con los intereses de los fondos buitres, enseguida hacen terrorismo y empiezan a decir que esto va a incidir sobre la inflación, sobre el consumo interno, sobre los salarios, sobre las exportaciones. ¿Qué impresión tenés vos, Santiago, de esto? No, lo que van a tratar de hacer sí es generar un estado de confusión para empezar a especular. Van a empezar a tratar de hacer una corrida cambiaria a través del dólar blue. Obviamente van a empezar a subir el dólar ilegal, que es un dólar manejado por un grupo minoritario. Lo van a empezar a subir, a generar un estado de confusión y a partir de ahí van a empezar a salir los economistas de la ortodoxia, del establishment, a decir que el gobierno nacional tiene que devaluar porque ya el tipo de cambio se quedó atrasado y entonces van a empezar a intentar hacer una corrida cambiaria a partir de la confusión que generó el fallo del juez Griesa. Por eso, más que una cuestión, un impacto real en la economía argentina, lo que van a hacer, los mismos de siempre van a especular con una corrida cambiaria, que son los sectores agroexportadores que se benefician de un tipo de cambio más alto, como ya lo intentaron a fines del año pasado y a principios de este año haciendo una corrida cambiaria. Y eso se van a montar a partir del estado de confusión que ya están generando a partir de los medios de comunicación hegemónicos. Raimundi. Sí, yo estoy de acuerdo, desde luego que él es el especialista, digamos, ¿no? Pero en términos políticos es seguir en el camino que ya vienen trayendo porque, aún con independencia del fallo del juez Griesa, ¿a qué apostó el poder durante todo este año? ¿A qué viene apostando desde hace varios años, digamos? Pero vamos a lo más cercano. Era incumplir los acuerdos de precios y desbordar los aumentos y apostar a que las paritarias se descontrolaran de tal manera devolver a ese ciclo histórico que tiene tanta memoria lúgubre la Argentina, ¿no? De precios y salarios tratando de desbocarse. ¿Para qué? Para decir todos los precios aumentan, el dólar quedó en ocho pesos, hay que volver a devaluar. Y entonces, ¿volver a devaluar qué significa? Que ellos, que son los que están, como decía Franchina, sentados en la cosecha del año pasado y de este año, cuando liquiden, en lugar de liquidar, y que el Estado le dé ocho pesos por cada dólar, le dé veinte, le dé quince, le dé treinta. Digo, hay una puja política ahí, donde obviamente el fallo de Griesa juega a favor de esa confusión que decía él. Pero yo creo que hay un gobierno con una solvencia técnica. Yo creo que ha habido mucha solvencia en la negociación, porque hasta hace veinte días teníamos Griesa y la Argentina. Y hoy, cuando el gobierno deposita la plata, incorpora a otros actores, que son los bonistas. Es decir, señor, págueme si esa plata es mía. Entonces, ahora Griesa tiene más problemas que los que tenía hace veinte días, porque hay otros actores que le van diciendo. Desde el punto de vista técnico, creo que fue muy solvente el gobierno. Y desde el punto de vista político, tiene una dignidad extraordinaria, porque la presidenta dice, nadie van a pasar sobre mi cadáver antes de hacerme firmar algo que hipoteque la sustentabilidad de un modelo económico y el futuro de mis hijos y de mis nietos. Santiago, ¿qué estrategia hay para amortiguar esta posible acción de este bandidaje económico que tenemos nosotros en la Argentina, que opera permanentemente en contra de los intereses populares? A ver, las visitas de Rusia y China en una semana y la integración al BRICS, ¿esto sirvió para algo? ¿Forma parte de esta escalada preventiva? ¿Cómo la ves? Sí, por supuesto. Fijate vos que una de las cosas que dicen es que si no hacemos caso y no le pagamos a los fondos buitres, no va a haber más inversiones en la Argentina. Y ya vinieron dos presidentes, Putin, el presidente ruso y el presidente chino, a comprometer inversiones en la Argentina y apoyar a la Argentina en esta disputa que tenemos con los fondos buitres. Obviamente la estrategia del gobierno nacional fue excelente en el sentido de, primero, poner la plata en el Banco de Nueva York para dar el mensaje al mundo de que la Argentina tiene voluntad de pago, quiere pagar y además tiene la plata para pagar. Y por lo tanto también desarticular lo que están haciendo en términos comunicacional los fondos buitres diciendo que la Argentina no quiere pagar y que es un país que engaña. Y eso lo estamos desarticulando. Y por otro lado empezar a arrinconar al juez Griesa y a los fondos buitres a nivel internacional. Por eso hemos conseguido el apoyo del G77, el apoyo del G20, los BRICS, Mercosur, Unasur, el gobierno de Obama, el Fondo Monetario Internacional. Es decir, todo el mundo está apoyando la posición argentina porque saben cuál es el problema a nivel mundial del fallo de Griesa que está generando un problema al sistema financiero internacional y sobre todo la economía norteamericana. Porque digo, ¿quién va a emitir bonos en la plaza de Nueva York con la decisión del juez Griesa? Cualquiera mañana va a emitir esos bonos en la plaza de Londres, pero menos en la plaza de Nueva York. Por eso Obama sabe el problema que le está generando el juez Griesa. Y por otro lado, el sistema financiero también lo sabe porque ningún país del mundo va a poder iniciar una reestructuración de la deuda después del fallo del juez Griesa. Y hay países que ya están sobreendeudados como España y Grecia que en algún momento van a tener que hacer reestructuración de la deuda y en estas condiciones les va a ser muy difícil poder iniciar esa reestructuración. Bueno, gracias Santiago. Antes de ir a Francisco y a Elizabeth, quiero decir que es impresionante la editorial de New York Times hoy dándole la razón a la Argentina, diciendo Argentina tiene razón.